Muy buenas y corporios, estamos con Inazuma11 como bien sabéis y en esta parte va a ser un poquito de completar las cosas menos opcionales que hay en el juego que son tanto la cadena de partidos amistosos como ver los informes de los equipos que nos faltan y poco más vamos a verlo un momento voy a bajar el volumen en mis cascos y os voy a enseñar de momento la cadena extra la empezaremos más tardecito a ver lo primero conseguí, espérate un momento va a ser bien más o menos vale aquí la cadena de arriba ya la hemos completado que es la de la fase regional y la tengo tanto en S como en normal así que conseguimos la parte para la múltiple y bueno perfecto deciros que ya lo dije realmente que os dan objetos si ganáis por mucha diferencia estos con a estos a ver si me sale contrincantes por ejemplo os dan el pingüino emperador o creo que os lo dan si el número 2 si ganáis por mucho a la royal pero también depende de no sé si dependerá de las veces que lo hayas vencido o algo pero depende también es un poquito aleatoria nos tenemos que cargar a estos dos que son el Kirgody y el Zeus y de momento lo que voy a hacer es enseñaros o mejor dicho informaros de haceros el informe del Kirgody, del Zeus y del Raymond Old Boys ahora vereis que equipos son primero vamos a ver Inoki vale podemos ahora por haber terminado con el Zeus podemos conseguir gente del Ignacio McKitts Fútbol Club, del Umbrella o Ambrella, del Salis y del Veteranos de los tres primeros de los tres primeros no hay nada digno de mención vale Inazume Kids no hay nada digno de mención Umbrella tampoco y Salis tampoco por eso no he hecho informe he hecho solo informe de los veteranos y bueno poco más vamos a ir con los datos el álbum nos vamos a los rivales y nos vamos a el Kirgody de momento vale vamos a empezar de uno en uno vale empezamos por Neville me está taladrando la música a los oídos así que directamente como no puedo bajar más como los cascos no puedo bajar más voy a quitar la música y ya después me la pongo vale lo que decía supongo que vosotros estáis escuchando la música o algo así sí exactamente vamos poquito a poco vamos primero con John Neville Kirkwood tercero portero parece pusil anime pero al mirar el balón le cambia el semblante John Neville tiene 78 en tiro 79 en defensa pero baja hasta 44 en valor en mi opinión no merece la pena pero si tenéis alguna duridad podéis ficharlo como veis yo ya he fichado los más útiles que son esos tres que veíais ahí después tenemos a Simon Callier Simon Callier Kirkwood segundo portero para fortalecer sus piernas sube y baja las escaleras de su edificio 71 en defensa y baja hasta 41 no merece la pena Malcom Knight aquí lo tenemos primero defensa como todos los grandes jugadores lleva un peinado que da alcante tiene muchísimos PT y PE 76 en físico 78 en defensa 70 en valor y no baja en nada de 60 y merece muchísimo la pena por eso lo he fichado tenemos después a Rick Clover Rick y Clover su más bueno segundo suele estar quieto como una estatua y todos lo toman por una 67 en su máximo estatua y baja mucho así que no merece la pena Alfred Minan primero defensa siempre trata de ir al último grito en moda y para ello viste marca no merece la pena sus estados están por debajo de 62 después tenemos a Dan Mirful aquí está Dan Mirful de segundo y defensa dormir lo hace tan feliz que siempre llega tarde a todas partes 70 en físico y baja mucho no merece la pena Middleton en Middleton tercero defensa es un poco torpe pero si una chica se lo pide se pone las pilas no sube de 55 así que se debería poner mal las pilas de lo que se la pone Peter Wells defensa se estrena cada día siguiendo las notas de su padre es futbolista no sube de 55 Zachary Moore vale vamos a pasar a partir de ahora en los informes que nos quedan vamos a hablar de los que simplemente están ahí ahí voy a hablar de los que están ahí ahí entre merece la pena y no por ejemplo aquí Neville hubiera sido de una dimensión pero después todos los demás no los hubiera mencionado nunca vamos a seguir y voy a deciros nada más que los importantes de verdad vale de los otros lo que voy a hacer es simplemente leer voy a ir pasando y voy a leer sus descripciones vale Simon Kaller segundo portero este ya ha leído este también Tommy Damian Kirguz segundo medio es pequeñajo pero su capacidad de salto deja tornito cualquiera este no merece la pena Brody Gloom segundo medio joven íntegro que aún medita sobre su derrota sufrida hace 3 años Gloom no merece la pena Marvin Murdock Kirguz tercero delantero hermano mayor de los trillizos y capitán ansia ganar no toro Marvin Murdock es el único de los 3 gemelos Murdock gemelos no trillizos Murdock que no merece la pena tiene mucho PE y PT pero su mayor estat de 68 y baja hasta y baja y se mantiene en 62 con muchos parámetros vale en mi opinión no merece la pena pero podéis usarlo si lo veis bien sus técnicas también y poco más realmente vale Alfred Milan lo hemos leído Erin Vildelton también Don Mirful también Zachary Moore segundo medio no es demasiado bueno pero cuando da asistencia es otro cantar Moore tampoco merece la pena George Nashmyth primero medio le gusta sestear en el tejado pero a veces da vuelta y se cae en él Nashmyth tampoco merece la pena Neville ya hemos hablado de él Knight ya hemos hablado de él Victor Thales era un paquete pero su abuelo lo entreno y ha mejorado un montón eh mi tocayo no merece la pena tampoco no sube de 55 eh Thomas Murdock que como veis lo he fichado Kirkwood tercero delantero hermano mediano de los trillizos es cordial y el equipo con cianel como que de mediano son trillizos será mediano pero por minutos supongo eh bueno Thomas Murdock es de viento no baja de 60 y es bastante equilibrado con 70 en físico buenas técnicas y buenos pt y p y si merece la pena pero ya no me hagáis caso vale Murdock Marvin también puede ser bastante bueno bueno Tyler Murdock es el último que fichamos de este de este equipo eh Kirkwood de tercero delantero admira a sus dos hermanos por cierto son los tres de tercero si admira a sus dos hermanos mayores y se entrena para ser como ellos Tyler es el mejor tiene 79 en tiro es de tipo tierra en tiro buenas técnicas eh y baja en algunos pero puede servir vale baja en algunos parámetros y Peter Wells eh que ya lo hemos leído venga vamos con el Zeus y de aquí sí que hay bastante que coger vale eh empecemos por Gus Helei primero delantero vale Helei ah vale Aquiles es que el nombre es diferente Aquiles vale eh tiene calidad pero chupa banquillo porque se resiente de los tobillos eh delantero y Aquiles es de tipo tierra tiene 78 en tiros 70 en valor y solo baja en 60 de la defensa en 60 la defensa así que si merece la pena Byron Love segundo medio en Vélez a sus rivales con un toque de balón cercano al arte más bello este seguramente sea el mejor delantero del juego pero no se puede usar porque no se puede fichar así que pasamos de él Apolo eh segundo Apolo Light segundo defensa por lo general es alegre pero ha centrado desde camisero en la cancha Apolo es de tipo bosque tiene 79 en tiros 79 en físico 73 en defensa y baja hasta 48 en estamina y tiene poca velocidad pero puede ser algunas defensas así que si merece la pena Ares es uno de los más claros que he tenido para fichar todavía no he fichado todos los que tengo que fichar del Zeus eh pero no voy a poder fichar todos porque son más de 5 lo que decía Ares Lane War Zeus segundo defensa a simple vista parece afable pero anula a rivales a base de cargas a base de cargas eh Ares es de tipo tierra 71 en tiro 71 en físico 70 en control 72 en defensa y baja hasta 60 en velocidad y aguante es una puñetera bestia básicamente así que sí que merece la pena eh Arti Misman segundo medio libero bueno libero cuyos pases y tiros son precisos como un reloj eh este era Artemis vale Artemis tiene 76 en control pero es bastante malo en todo lo demás así que no merece la pena Azena Wesley Knox primero medio crack del Zeus de su mente salen jugadas dignas de una divinidad Azena eh Azena tiene 76 en físico 71 en velocidad 77 en valor y una bajada de 60 así que sí que puede valer la pena no tengo puesto el elemento no sé por qué pero bueno Kronos eh Andy Kronik segundo defensa con el que comer reloj siempre sabe con exactitud del minuto del juego joder lo menos que lo parió Kronos tiene 79 en defensa y... pero el resto es bastante regular así que... no merece la pena pero podéis mirar vosotros y... decidir si meterlo o no Jonas Demetrius Demeter segundo del delantero capta las irregularidades del campo y las utiliza en beneficio propio Demeter es un delantero de tipo fuego 77 en tiro 79 en control y no baja en 60 en nada excepto en defensa que al ser delantero tampoco es importante no... tampoco es tan importante así que puede merecer y mucho la pena por sus increíbles técnicas Danny Wood eh... primero defensa cuando se pone tensa se emborracha de balón eh... Dionysus tiene 79 en físico pero decae mucho en todo lo demás así que no merece la pena Efestus Jeff Iron tercero estoy diciendo este más detallado pero en los veteranos no lo han detallado ¿por qué lo estoy diciendo tan detallado? porque la mayoría sí que lo merecen la pena o solo lo merecen por muy poquito en mi opinión bueno... Efestus Jeff Iron tercero defensa roba balones con la fireza de un volcán en erupción Efestus tiene este tipo de fuego tiene 78 en control 70 en velocidad y no baja de 60 merece la pena Hera Henry House tercero medio no le reconoce el mérito a otros jugadores mejores que él vale... Hera ay... Hera no merece la pena mi paro ya directamente así que... vamos a pasar a la siguiente Harry Klaus segundo defensa es fuerte y algo bruto sin embargo se derrite para las chicas es Heracles y tiene 79 en defensa es de tipo fuego 79 en defensa y 71 en valor el ganador stat está en 60 así que sí que merece la pena Arian Matlock Hermes segundo medio chico con iniciativa con iniciativa y calculador no baja la guardia para nada eh... Matlock eh... Matlock no coño Hermes eh... siempre me equivoco con eso Hermes no merece la pena me pone directamente vale Iggy Ras Icarus portero el segundo portero el jugador es lo suyo se salta parece un ave surcando los cielos Icarus Icarus tiene 71 en tiro 79 en defensa 67 en físico y 71 en aguante así que sí que merece la pena Ned Joseph Medusa eh... pese a su mirada fiera es muy tierno con los niños Medusa tipo tierra 78 en físico 79 en control el resto no baja de 60 así que sí que merece la pena y Paul Seidon Zeus tercero portero lo llaman Poseidon porque nadie consiguió mover las redes en su mar y Poseidon eh... y Poseidon no lo tengo no lo tengo detallado a ver un momento eh... perdonad me estoy mirando ahora en situ Paul Seidon vale no como si no no me sale en la página así que supongo que será un caso como el de... así que supongo que será un caso como el de... como el del señor... eh... Byron Love o Afrodite vale... y no se podrá fichar ahora mismo creo que se pueden fichar por... eh... cuando tenían la tienda o algo así wifi así que... no olvidaos ahora mismo y vamos con los veteranos que son el último equipo y vamos al lío simplemente vale... eh... vale... voy a quitar todo... lo que... no ponga nada... vale... vale... venga... lo voy a decir todo y ya está... Hay coñazo, venga, Jair. Jair Town. Jair Town, venga, aquí está. Jair Town está por aquí. Estoy bien radiado. Vale, Garrett Jair Town, veteranos defensa, pero creo que si vea un futbolista siente la tentación de raparlo. Jair Town, es de tipo viento, 70 en tiro, 73 en velocidad y 71 en valor. Merece la pena. Todavía no he decidido que voy a fichar de este equipo, por cierto. Sticky. Sticky, vale. Bill Stickspear, veteranos defensa, dueño de una asadera o sus filetes dan energía para todo el día. Sticky, es de tipo tierra, 78 en control, 75 en físico y bastante alto en lo demás. Así que sí que merece la pena. Machines. Charles, no. Slot Machines. Machines, ¿no? Es un juego de palabras. Slot Machines o Slot Machines. Veteranos defensa, de tipo fuego, 75 en control, 71 en defensa, 73 en valor y 76 en velocidad. Sí, merece la pena. Foreman. Don Foreman, veteranos medio, patrón de obras públicas. El curro de la obra le mantiene en forma. Foreman es de tipo tierra, 76 en tiro, 72 en físico, 72 en aguante y 70 en valor. Sí, merece la pena. Peter Mildred o Butler, el mayordomo de la casa Raimond, ha cuidado de Nelly desde que nació. Aparece en la serie este. Butler, es 72 en tiro, 71 en físico, 70 en defensa y 74 en valor y 78 en velocidad y 78 en valor. Sí, merece la pena. Pero yo es que hay unos cuantos que merecen la pena y he seleccionado algunos y otros no. Aunque todavía no lo tengo claro. Es bastante bueno también ese. Nathaniel. Tipo bosque. Josh Nathaniel, medio, oficinista de una empresa normal. En lo normal está lo bueno, dice. Nathaniel es de tipo bosque, 73 en físico, 73 en control, 75 en defensa, 71 en velocidad y no baja de 64. Así que sí que merece la pena. Suffolk. Es de tipo, bueno, Ian Suffolk, veteranos medio. Dicen por ahí que antes que Totoro fue un pandillero de cuidado. Suffolk es de tipo fuego, como decía, 71 en tiro, 77 en velocidad, 79 en control y mínimo en 68. Merece mucho la pena. Casi todos los veteranos merecen la pena. Tyler. Tyler Thomas es medio, tiene una tienda de ropa. Su problema es los trajes son medida o a medida o a nada. Es un poco lo que quiere decir. Tyler es de tipo tierra, 73 en tiro, 72 en físico, 76 en control, 76 en defensa, 79 en velocidad, 72 en aguante y 70 en valor. Es impresionante lo que hago puesto ahí. Impresionante. Después tenemos a Gladstone. Edward Gladstone, veteranos, este lo mismo de la historia. Ahora mismo está diciendo, habráse visto. La gente lo imita, es el peor del equipo. Es el Tot Ironhide de este equipo. Heard. Marshall Heard, veteranos delanteros, sensei de artes marciales, con su flexibilidad. Esquiva todo un ataque. Y aquí pongo, hable demasiado pronto. Es decir, que es peor que Gladstone todavía. Pou. Pou, Pou, Pou. Ted Pou, delantero. Profesor de universidad. Habla raro y no hay quien le entienda. Pou tiene 79 en control, 70 en defensa y no baja de 64. Sí merece la pena. Aunque hay mejores veteranos, en mi opinión. Tenemos después a Barista, que es lo mismo. Es Joseph. Joseph Might. Está al mando de un bar musical. Se dice que iba para cantante. Y Barista tiene ese tipo de viento. Tiene 72 en físico, 72 en control, 72 en aguante. Sí merece la pena, aunque hay mejores. De hecho, los delanteros son los que menos tiros tienen en este equipo. Y después tenemos a Wilder, Constant. Wilder, veteranos, delantero, veterador de gimnasio. Su cuerpo podría ser el de un veinteañero. Y Wilder tiene 77 en aguante y en el resto flojea. Vale, por fin terminamos esto. Ahora, pues vamos a hacer un equipo para esto. Para lo que es... Lo que es son los combates de ahora. Ya terminaremos el mapa de contactos, aunque no creo que encuentren nada mucho mejor. Y poco más. Para el siguiente estará el mapa de contactos hecho. Y bueno... Voy a bajarme un poquito el volumen, tío. Porque es que... Es que me estoy quedando sordo. De verdad. Lo siento. Porque ahora escucharéis el sonido más... regular. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos nada más que con esto? Veinte minutos es lo más que diciendo esta tontería. Perfecto. Espero que os haya gustado. Vamos a hacer el equipo. Y vamos a hacer los dos partidos. Vamos a hacerlo en el de historia. Venga, vamos a hacerlo en el de historia. Me da igual. Después haremos uno en el de duelo. Porque en el de historia no podemos cambiar a Mark. Pero bueno, necesitamos delanteros y defensas. Vale. De mismo esto está muy, muy cambiado. Pero bueno, vamos a... De momento vamos a quitarlos a... No podemos quitarlos a todos, ¿vale? Venga. Bueno. Pero vamos a ir cogiendo defensas. Venga, vamos a coger... A los que estén a mejor nivel. Nazan tiene que entrar en este equipo. Va a ser uno en mis laterales. Este también puede ser un muy buen central. Lo vamos a dejar ahí que vaya cogiendo nivel. Esto lo tengo que meditar mucho, ¿vale? Después seguramente para la siguiente parte estaré cambiado. Ares lo vamos a meter también. ¿Y qué más podemos meter? Vamos a meter a Night, tío. Sí, ya está. Que lo he vuelto a sacar después, por cierto. Vale. Después para el centro del campo podemos dejar a Jude, que está por ahí. Podemos dejar a Samford, que está por ahí. Vale. Vale. Vale, Jude. Eric, Samford, para el centro del campo. Y Shadow, quizás. Pueden ser un buen centro del campo. Tenemos un 4-4-2. Y para la delantera podemos poner a Axel y a Kevin. Tampoco me he complicado mucho, ¿vale? Tenemos por ahí a Sagi, para reforzar. Tenemos a Sam, a Neshiac, tenemos a Mavs, tenemos a Wolfie, tenemos a Griri. Por si queremos poner a otro portero. Y poco más, ¿vale? De momento lo vamos a dejar así. Y vamos a pasarnos con estos dos, los dos partidos estos en S. Al menos voy a intentarlo, hacerlo en directo. Si no, pues tendré que preparármelo para la parada siguiente. Venga, vamos con el de equipo de Modo Historia. Y bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Saca el lápiz. ¡Pues vamos a encontrarnos! Sí, que gane el mejor. Venga. Voy a hacer la alineación. Vamos a jugar con un 4-2 de manual, simplemente. Sí, vamos a cambiar. Y como dije, vamos a poner por aquí a Nathan. Neshiac va a jugar también atrás. Este señor va a jugar por aquí también. Podríamos poner a Sam en caso de que Knight se ponga... Este a regular, básicamente. Y vamos a poner por aquí a este hombre. Vamos a dejarlo así. Que tiene más rapidez. Sí, pues lo vamos a dejar así a Knight por la banda. Y esto va a seguir así todo el rato, realmente. ¿Vale? Este sería un buen cambio por Axel o por Kevin, etc. Vamos a jugar con la estrategia diamante y vamos al lío. Vamos contra el Kirkwood. Ya hay que tener cuidado porque usa un 4-3-3. Hay que tener cuidado con los señores Marvin. Tyler y con los trillizos. Y vamos al lío, simplemente. Este sería mi equipo, de momento. Pero todavía sin medir nada. ¿Qué podemos hacer? No se lo vamos a quitar solo con eso. Vamos a usar un corte giratorio. Y él usa el espejismo de balón. Y nos gana, siendo nosotros dos. Pero bueno, espejismo de balón. Ahí se lo lleva. Nexia, que ese es tuyo. Vale. Lo hemos hecho de proceder. Venga. Con una sesgada se la deberíamos de quitar ahora. Le cortamos el espejismo. Perfecto. Y vamos. Balón para Kevin, que esta vez marcado. Se lo pasamos a Axel. Se la devolvemos a Kevin. Y seguramente desde aquí será el primer gol. Vale. Voy a cambiar a Kevin ya. Hostia, ha parado el cabrón. Nada más que salga el balón, voy a cambiar a Kevin. Vale. ¿Por qué? Se preguntaréis. Pues porque... De hecho, también tengo que cambiar a Axel. Porque antes he hecho el partido contra la Royal y no he recuperado los PT. ¿Os parece? Vamos a cambiar también a este. Bueno, el más difícil todavía, ¿no? Como se suele decir. Vale. Esto lo tienen todo. Vale. Pues... Venga. Venga. Ya, por favor, Sagi. No voy a poder ganar seguramente, pero bueno. Ganar sí, pero no de 5. Porque ya ha pasado mucho tiempo. Pero bueno. ¿Entrada Huracán? No. La quita. Hostia, nos ha dolleado. Venga. Vamos a quitársela de una entradita normal. ¡Eh, Speckys! ¡No de balón! ¡Otra vez! Además de que te parió, Tyler. ¡Uh! ¡Ares! ¡Córtale! ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a usar la Muraña Infinita. ¡Tornado Inverso! ¡Mura... ¡Muraña Infinita! ¡Ay! ¡Bum! ¡Ja! ¡Ja! ¡No pasa nada! Estamos jugando mucho mejor que ellos. ¡No pensáis que así vais a poder pararnos! ¡Ay, Dios! Esto se va a poner interesante en la parte... ... 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 ¡Pues ya venga, Timo! ¡Hijo de puta, eh! Me lo ha parado con toda su mala leche. Supongo que me lo ha parado porque le gana en afinidad. Lo cual es una putada. ¡Luna creciente! ¡Hijo de puta, eh! Son unos tramas. ¡Scanner defensa! ¡Cuando Judd beat Rabat! ¡Vamos! ¡Continúa, Sagi, que te están dejando libre! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Disparo con rebotes! ¡Rebate misil! ¡Debería entrar! ¡Pues ya venga, Timo! ¡La para otra vez! ¡Oh, ya no puede hacer más puños fengativos! Así que vamos a reventarlo ahora. ¡Solo hemos empezado! ¡No perdéis la contracentración! ¡Solo mientras podáis, dentro de poco, se gana el momento de despertar! ¡Ok! ¡Vale! 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 ¡Luna creciente! ¡Pum! ¡Otra vez! ¡Malditos hijos de pe! Venga vamos Bien Jude Vale vamos Corre No fuera del juego No tío Vale Nessia Que la verdad Una técnica de muy poco Nivel Aunque Nessia Que sea un buen defensa No debería haberlo parado Pero bueno Apisonadora si debería de pararlo Apisonadora Boom Aplanao Esta técnica es muy buena Por cierto No os he hablado de la tienda secreta Es verdad Os tengo que hablar de la tienda secreta Bolea Me saca mucha distancia Tío Vamos Bloque Dureza Me ha parado todo En Nivel de los huevos No puedo cambiar ahora mismo Porque no ha salido el balón Ay mira Ya me hacen nula creciente ¿No cabrón? Nada Perdón Perdón porque no entra en ninguna A rematar Venga apisonadora Venga apisonadora Me hace mucha gracia Me hace mucha gracia No puedo hacer eso Que iba a hacer Vale Espejismo de balón Vale Pues nada Yo te vas a ser encargado De meter el gol Remate Combinado Vale Uff Nos vamos a meter en extremis Esto ha sido por mi subnormalidad profunda No por otra cosa Pero bueno Vale Pues que le deis poder He de decir He de decir Que se tendríais que dar Vale Ahora os lo digo Ha sido más fácil De lo que pensaba Os la vamos a devolver con intereses No que a tiempo Marvin Lo que estaba diciendo Eh Hay cofres Que no vienen En la guía que estoy siguiendo Que la de guía en Nintendo Eh Después de la historia Vale Así que os recomiendo Que se deis una vuelta Por todo el pueblo Porque yo no los voy No me la voy a dar Estoy bastante cansado ya Por Dios Aunque Si los encuentro Mientras que Voy por lo del mapa de contactos Os lo miraré Pero no lo creo Vale Me he encontrado Con un De esto de pachanga Que se llama La de la águila O algo así Pero bueno No va a ser Lo normal Que los traiga Ya botas Kirgut Me han dado En vez de botas Kirgut Me pueden dar Técnicas y tal Que eso está más guapo Bueno antes Bueno antes de continuar Vamos a Recuperar Todo Y vamos a La equipación A ver Tengo a pulsar Sobre Para que no me salgan Combates Vale Bueno pues Vamos a ir Hacia aquí Y si hablamos Con el señor Veteran Nos vende Cuadernos secretos Bastante buenos Vale Ahí tenéis Despeje de leñador Nioblada venerosa Rodante Sorpresa Tela araña Hojarasca Tornado inverso Tiro cegador Ciclón Despeje explosivo Ataque sombrío Escudo de fuerza total Remolido cortante Luna creciente Rueda fernal Entrada tormenta Potenciación Que es Un modo en cuaderno Mega terremoto Flecha divina Disparador rebotes Que este Que lo aprendí a Sagi Y poco más Estos dos son Estos últimos Son muy buenos Potenciación No sé por qué Cuesta tan caro Pero No sé si es que Potencia las técnicas O algo Pero no sé por qué Cuesta tan caro No me he informado Todavía Al respecto Vamos a jugar El último vistazo Contra el Zeus Aquí me han dado una B Porque la magia Le he metido un gol Y el normal Que me den Pero bueno Vamos a jugar Ahora sí Con el equipo Que yo quiero Que traemos el Zeus Esta va a ser La prueba De fuego Para este equipo Así que Vamos a darle fuerte No Vale Puedo cambiar todavía No os preocupéis Está puesto Mark De delantero No me he dado cuenta Yo creo que lo demás Está Así que Vamos a dejarlo así Y empecemos Venga Joder Tenían más nivel Que yo Seguro Lo recuerdo Recuerdo que tenía más nivel Entrada Tormenta A tomar por culo Son muy Tontos Este Este Era el tonto De siempre Que hacía siempre Lo mismo Ahora va a hacer Otra En la tormenta Ah no Mira 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 No te quedas Una técnica Súper sencilla Vale Corte giratorio Corte giratorio Bum Vamos con un súper relámpago Súper relámpago Venga Paul Seidon Ha Ni hace la técnica Es subnormal Pues gol 1-0 Esto va a ser bastante más fácil Porque tengo todos Al tope De energía Venga Vamos a Corre para arriba No lo será ese Ahí Ahí Presión Bula Paulsa Hostia Como se lo hemos robado Loco Ahí te quedas Vamos a iniciar Nuestro también Del Raimon También Vale Vamos con un tornado Dragón Tornado Dragón Boom Ah todo va por culo Otro gol más Verás que consigo el 5-0 Aquí Mientras que no es la muralla infinita La muralla tsunami Pues vale Bien Maldita sea mi estampa Si maldita sea Tu estampa Vale Bola falsa Contra hora celestial Ganadora celestial Hola Celestial Ah todo va por culo Me la quitarás Hora Celestial Ahora todo va por culo Otra vez Pues nada Tío Corte giratorio No Hora celestial Otra vez Le sacamos El nivel A Nike Seguro Hora celestial Vale Se la quito Yo Corte giratorio No gasta casi nada Tiene un huevo de pts Aparte de que estamos en foror Claro Uuuh Que buena No se la pases Vale A esta distancia Un remate dragón Debería devastar Un remate dragón Muralla tsunami A tu puta casa Fue 3-0 Podemos de sobra Ganar de 5 Venga Habéis visto Si Que disparo Me he sacado De la manga Ay dios Venga Raimon Fase de foror Terminada La del Zeus También Iba a terminar La primera parte No voy a hacer de nada Que use la hora celestial Y se queda sin pt Perfecto Gracias Señor Artemis Ya se porque no te he fichado Continuar Empezamos Y venga Vamos a rogarles Vale Bola falsa Bola falsa Un dios cayendo en ese Subnormalidad De truco Axel No me jodas Joder Los valores divididos Tio No se si es aleatorio Si depende del físico Si depende de la defensa Este debería haber usado Una entrada normal Si no tiene ya Para hacer la hora celestial Que mal pase da Venga vamos Si Guay Falta ¿Por qué tío? Porque el árbitro siempre Siempre ayuda a los de blanco Vamos Venga Joder Como se ha colado Y Kevin Como un pro Remate Dregón Le voy a meter uno más Tío Uno más Si me se ha colado Ese Tío Pum Ha dado por culo Poseidón Eso es mare El siguiente Está mejor Plantear algunas cosas También Se puede tirar desde cualquier lado Algunos tiros Que eso está muy chulo Para gastarle los PT Se puede hacer lo del tiro combinado Si está en el mismo área Se pueden bloquear tiros Con técnicas como el muro Cosas así Está muy chulo Tío Mete unas cuantas cositas nuevas Si no veas La que lean Corte Flamígero No me voy a arriesgar Y voy a hacer un super relámpago Ya Mark Super relámpago Boom Y gol 5-0 Tío Podría haberme sacado el cofre Si no hubiera sido Normal Y hubiera recargado A los tipos Antes Pero bueno Vale Toma gol Madre Si a mi estampa El siguiente lo tiro Lo pararé Estás metido a 5 ya Por el Seidon Pero bueno Toda tu rollo Eres úseres Afrodita Eres úseres Hora Hora Celestial Ahora vas a ir de pro Cuando vas prendiendo 5-0 Corte Giratorio Corte Corte Son demasiado estrictos con la posición Debería haber ido por ese balón El señor Que quería que fuera Entrada Entrada Tormenta Con meter un gol Ahora me voy a cagar en la puta Defensa triple No me la juego Ah vale Si he usado un pelo normal No tiene mucho futuro Defensa triple ¡Defensa triple! Te gasto un huevo Eso si Si es la primera vez que he tirado Notas Vale Pues nada 5-0 Hemos ganado No volveré Me voy a perder contra vosotros Si Volveréis a hacerlo Mira Ahora no me han dado nada Por ejemplo He metido 5 Vale Si Ya sé que tú te ocupas Vale Bueno Hemos conseguido A potencia de zumas Y ahora Si lo hacemos en S Nos dan el premio en S Para el siguiente Episodio Me habré hecho ya este Y veremos que nos dan en S Aquí Vale Creo que nos daban O hora celestial O sabiduría divina No recuerdo tampoco muy bien Y bueno Incorporios Aquí nos vamos a dejar Han sido 44 minutazos Dos partidos Hemos visto todos los informes De jugadores De equipos Por fin Y poco más Realmente Así que Nos vemos en el siguiente episodio Y hasta la próxima Nos vemos en el siguiente episodio